Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a C7 Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros este jueves 10 de octubre del año 2013. Muchas gracias por su confianza y sintonía en este espacio de comunicación entre sociedad y gobierno. Don Jorge Ledón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bienvenido a C7 Ciudadano. Pues con buenas noticias, Javier. A ver si podemos enfocar un poco. Buenas noticias, el periódico mensual del gobierno del estado que trae varios artículos de interés. Se está repartiendo gratuito en las calles de las ciudades de todos los municipios. Contiene un pase gratuito a las fiestas de octubre. Tiene artículos de interés. Usted puede participar en este órgano informativo mandando un texto que no sea mayor de 800 caracteres con espacio. Puede incluir una foto, una foto de la persona que realiza el artículo o del tema de su artículo. Y lo puede enviar a buenas noticias.jalisco.gmail.com. Este es un esfuerzo mensual de la Dirección de Comunicación Social para informar de las actividades del gobierno del estado. Y también informarles que si usted conoce a algún joven de 14 a 29 años que se destaque por su trabajo, apoyo, labor humanística, cívica, cultural, laboral, científico, académica o deportiva, pues puede usted proponerlo para el Premio Estatal de la Juventud. Puede tener informes a los teléfonos 36 58 32 72 o toda la convocatoria viene en la página www.ijj.gov.mx. Sí, estoy viendo unos artículos respecto, por ejemplo, del trabajo que se tiene que hacer para prevenir la violencia en las escuelas. Esto es positivo, la manera en que podemos cuidar el medio ambiente. Qué bueno que en esta publicación se abordan temas en este sentido, maneras de movernos con facilidad, con inteligencia, apostarle a algo más que el carro. El tema de salud pública hace énfasis en esta primera entrega de esta publicación, buenas noticias respecto de los riesgos de no cuidar nuestro peso, los riesgos que conlleva la obesidad. Está interesante esta publicación, ojalá y que usted pueda acceder a ella. Si se encuentra con los voceadores, los repartidores, no duden en aceptarlo. Hay algunas interesantes propuestas de información. Por supuesto, estoy viendo también algunos tips para evitar el robo de automóviles. Y bueno, si usted es aficionado al teatro, bueno, también novedades que vienen en este sentido, en distintos foros, en distintas salas, en esta muestra estatal de teatro que en la zona metropolitana de Guadalajara y en distintos municipios de Jalisco se está promoviendo. Así que, pues, que estas buenas noticias tengan larga vida y ténganlo en cuenta. Nuestros números telefónicos, 30 30 53 07 con 10 líneas telefónicas. 30 30 53 07, una lada sin costo, la 0 1 800 96 22 00, 0 1 800 96 22 00. Si usted es usuario de las redes sociales, a través de Twitter, en arroba Atención Cejal, o bien en Facebook, Atención Ciudadana, es la manera de estar en contacto. www.jalisco.gov.mx, nuestra página de internet, la página del gobierno del estado de Jalisco, ahí nos ubica como Atención Ciudadana y ya estamos en comunicación. Muchas llamadas que quedaron pendientes de publicar ayer, pero que ya se les están dando seguimiento y las hacemos públicas. Nos dice la señora María, lo dejamos así, desde Chapala hasta San Martín de las Flores no hay alumbrado público e igualmente parte del periférico a la altura de López Mateos. La falta de alumbrado público es en periférico desde la carretera de Chapala hasta San Martín de las Flores. Laura Jiménez, en Infonaví del Coli, nos dice, en la calle Felipe Carrillo Puerto está una señora con perros y los arroja a la calle. Ella vive en el 5431 y 5439. Avienta la calle los desechos de los perros. Vamos, pues no, eso está muy mal. En el municipio de Zapopan ya están en ecología en el conocimiento de esto, Jorge. Así es, en Sanidad Animal ya fue atornado su reporte. Dolores Moreno García, en el infraccionamiento de las Torres, nos dice, en la calle San Salvador y Honduras, hay un poste sin luz, urge que lo arreglen. El poste está enfrente de una casa, bueno, de quien nos está reportando, la casa de Doña Dolores. Ya lo reportó al 070, pero en un momento que no ha habido una respuesta. Ya está en seguimiento con el número 16671. Diversos vecinos de la Colonia Nuevo Paraíso nos hacen saber que en San Onofre 89 están construyendo un bar en la calle San Onofre, en el 91, están construyendo un bar. Estamos inconformes, es una zona, esta zona es la Huizachera. Los vecinos temen que este establecimiento genere problemas de inseguridad. Ya está con nuestro enlace del salto, que nos garantiza que mandará inspección y vigilancia a checar la licencia. Fernando González, en Santa Mariate, que Pexpan, casi llegando a la Plaza de Toros, hay un árbol a media calle, este lo habíamos comentado, causa accidentes, ya en movilidad saben de él. Así es, es atornado. Una persona que requiere orientación legal para poder proceder ante un asunto, no nos dice cuál, pero nos deja su teléfono, nos deja su nombre, ya le estamos atendiendo. Pablo Omada ya está llevando su caso. Francisco Rodríguez nos reporta alumbrado sin funcionar en Loma Norte y Loma Oeste Sur, en la Colonia Lomas del Mirador, alumbrado sin funcional en Tlajomulco. Ya fue atornado a Tlajomulco, con número de seguimiento 16651. Y en la Colonia Santeduviges, en Zapopan, Teresa González nos dice, en Cruz del Sur, Isla Pantenaria, hay tres negocios, si toman la banqueta como estacionamiento, no hay paso para las personas, hay que bajarse de la calle y son peligrosas. Igualmente, en contraesquina de ese domicilio sucede lo mismo. Ya está en el ayuntamiento con número de seguimiento 16668. Una persona que nos pide no decir su nombre, nos dice, en la Escuela Valentín Gómez Farías, en la Colonia Las Fuentes, en Zapopan. Los maestros de quinto grado les meten ideas acerca de qué canales ver y los están mal influenciando, dice esta persona que se comunica con nosotros. Sí, en este caso no nos dejaron un número de teléfono para dar seguimiento, pero lo decimos al aire para dar seguimiento a sus peticiones. Si nos ayuda, si nos deja su número telefónico para poder contactar y saber de qué se trata eso que considera puede estar mal. Claudia Patricia Tostado, en la Colonia Paseos del Sol, en Zapopan, en el Jardín de Niños, Sara Chávez, ubicado en Mariano Otero 5576. En Paseos del Sol, desde agosto no pasa la basura, allá afuera tienen mucha, es un foco de infección. Ya está en Zapopan, con número de seguimiento 16677. Don Toño, va al Banco de Alimentos y últimamente ha habido mucha prepotencia y solo pasan aquellos a quienes quieren dar un favor, por favor, chequen el trato en el Banco de Alimentos. Tenemos el número, vamos a ahondar qué Banco de Alimentos. Así es, nos estaremos comunicando con el ciudadano para que nos dé más información y por supuesto para que, si son servidores públicos, lo atiendan como usted se merece. Se estacionan afuera de la casa y no dan paso en la cochera, no nos dejan transitar, aún pidiendo permiso. Mis vecinos también tienen fiesta cada semana, cada fin de semana y no dejan dormir. Una persona que nos pide reservar su nombre, tenemos su número. Esto ocurre en Santa Cecilia, en el sector Libertad. Bueno, unos vecinos cuidosones. Ya está en Guadalajara, con número de seguimiento 16641. Le estaremos informando del proceso de su petición. Bueno, un señor que se comunicó también con nosotros, don Ricardo Galán, nos dice, tengo una pierna rota. Nos deja su número y nos hace el comentario porque dice, bueno, en las calles de Linares y Fidel Velásquez, las banquetas están en mal estado y oscuras. Es una zona escolar y son necesarias las lámparas. Lo estaremos tornando hoy mismo al Ayuntamiento de Guadalajara para su revisión. La una de la tarde con 14 minutos. Por aquí yo me había comprometido a dejar el reporte de la señora Asensio. Aquí está mi querido Jorge, ¿de dónde sucede eso? En la calle de Nelson. Nelson. Y Rodrigo de Triana. Entre Hidalgo y Vallarta. Entre Hidalgo y Vallarta. Y despoca la calle Triana y hay riesgos de choques. Estaremos tornando la movilidad hoy mismo, su petición. ¿Cómo no? Erika Ibarra Romo nos concede el beneficio de la duda en Adovera, Nestipac. Esto es Zapopan. Nos comenta, me dieron de baja del programa Oportunidades, sin darme una razón, pero todavía aparezco en el centro de salud. Bueno, vamos a checar qué pasa. Lo estaremos revisando hoy mismo con su número de seguimiento es el 16705. Hoy mismo lo estaremos informando. El señor Armando Verdusco, en la colonia Blanco y Cuellar, en el municipio de Guadalajara. En la calle Manuel Paino, en el 2339, en la colonia El Centenario, o en la zona El Centenario, los días viernes y sábados, ponen música a todo volumen y no dejan dormir. Solicita mandar a la gente de reglamentos. Hoy mismo se ha tornado Ayuntamiento de Guadalajara con número de seguimiento 16707. Don José Ramos vive en Miravalle, en la parte que corresponde al municipio de Tlaquepaque, y solicita al presidente municipal que termine la obra de la calle Salomé Piña, ya que desde hace tres meses no han podido concluir. No han terminado ni una de las calles. La zona es un desastre o a todo lo largo de la calle. Así que vecinos de Miravalle hacen este llamado al Ayuntamiento de Tlaquepaque. Así es, será tornado el mismo, con número de seguimiento 16706. Ayuntamiento de Tlaquepaque para que nos dé respuesta. 3030-5307 con 10 líneas telefónicas continúan a sus órdenes. Llámenos 01896-22-000, www.jalisco.gov.mx. Ese es el contacto directo, el chat de línea para conocer sus inquietudes y orientarle inmediatamente. Si la red social es su canal preferido de estar en contacto, bueno, a través de Twitter nos puede seguir en arroba, atencióncejal, o a través de Facebook en Atención Ciudadana. Distintas herramientas las que tiene la Dirección de Atención Ciudadana para estar en este ejercicio de comunicación con la sociedad. Así es, así se ve, tenemos la atención presencial, tenemos oficialidad de partes, tenemos una gran cantidad de herramientas vía página web, las redes sociales. En este gobierno hay distintas formas de comunicarse, de que usted pueda saber qué es lo que está haciendo el gobierno, de tener contacto directo con el gobernador del estado, preguntarle, saber qué está haciendo. Y también hay una gran red de enlaces con todas las dependencias del gobierno del estado, dependencias del gobierno federal y municipal, precisamente en este ejercicio de brindarle una mejor atención ciudadana. Y bueno, y en este mes de octubre, Javier, el mes del cáncer de... Prevención de cáncer de seno. Prevención de cáncer, así es, de seno. El Instituto Jaliciense de la Mujer, el 19 de octubre tendrá esta iluminación de la Minerva, sí, y tendrá también mamografías gratis. Y previo a este evento tendrá una marcha, sí, creo que hemos entendido que es la primer marcha que se realiza en solidaridad con las mujeres que padecen esta enfermedad, partirá de Chapultepec a las... Perdón, de Chapultepec a Vallarta, de las 5 de la tarde, y después se llevará a cabo esta iluminación de la Minerva, y habrá una serie de eventos artísticos y también mamografías gratis para todas las mujeres. Sí, que en este mes, pues vaya la reflexión en ese sentido, para tener una cultura de prevención. Ya lo hemos dicho aquí en C7 Jalisco, en distintos espacios, en nuestros distintos foros que tenemos para usted, especialmente en aquellos de salud, que el cáncer cuando se detecta a tiempo es curable. Entonces, la medicina preventiva puede ser la mejor, o es la mejor. Yo creo que es la mejor, sí. Así las cosas, pues, momento de dejar tabúes, de dejar algunas situaciones machistas, señores, que todavía son las que privan y que en muchas ocasiones son un factor para que mujeres queden sin atención médica, ¿no? Así es, les estaremos informando a lo largo de las emisiones de C7 Ciudadano, también los programas que están realizando también los municipios, que también se suman a estas actividades, pero, en correcto, el Gobierno del Estado, el 19 de octubre, tendrá esta iluminación de la Minerva, y tengo entendido que también distintos edificios del Gobierno del Estado estarán iluminados de color rosa para recordarnos a todos, hombres y mujeres, que tenemos que prevenirnos, que tenemos que atender esta problemática, y que, bueno, hay distintas alternativas que ofrecen distintos niveles de gobierno para atender a las mujeres, ¿no? Y que, bueno, evidentemente, por situación de complexión física, ¿no?, las mujeres, pero, aunque el porcentaje no llegará ni al 1%, también hay cáncer de seno en hombres. Entonces, esto me lleva otra vez a subrayar la parte de dejar de lado las actitudes que inciden desde un varón para que una mujer no reciba atención médica. Triste es que una mujer, cualquier persona quedara sin atención médica porque no hay infraestructura. Más triste y más condenable que, habiéndola, que existiendo la posibilidad por una situación de este tipo, no se le permite a una mujer acceder a un servicio de salud. Tienes toda la razón, Javier. Hay que prevenir. Recuerda que esto puede salvar la vida de un familiar, incluso la vida propia, ¿no? Bueno, más llamadas. Gracias a quienes están comunicando con nosotros. Silvia Pajarito, en Lomas del Salto, en El Salto, evidentemente, nos dice, En la calle Lomas de los Bonsai, en el número 71, en el fraccionamiento Lomas del Salto, no hay alumbrado público. Algunas lámparas no sirven y hay mucha delincuencia. Urge seguridad y alumbrado público. Hoy mismo se ha tornado Ayuntamiento del Salto con un recibimiento 16687. Don José Franco Sánchez, en la Colonia Oblatos, en Guadalajara, nos dice, En la calle Independencia, a un lado del centro de acopio de la Cruz Roja, hay una finca que está en riesgo de caer. Hagan algo para prevenir un accidente, es en la zona centro. Ya habíamos nosotros dado cuenta de esto hace, híjole, creo un par de meses. Recién empezaba el temporal, hubo una tormenta fuerte y se vinieron abajo algunos muros en unas fincas viejas de esa zona. Entonces, bueno, un llamado a atención. Así es, hoy mismo, Ayuntamiento de Guadalajara, con número de seguimiento 16686, será atendido a su petición. Una persona que nos pide reservar su nombre, dejémoslo en Claudia, están abriendo una gasolinera en la Colonia Las Sillitas, por la carretera Zapotlanejo, y la están construyendo a un lado de una escuela, la Melchoro Campo. Considero que es peligrosa, y según el reglamento, no se puede construir a un lado de una escuela. ¿Quién fue el que dio la autorización? Será atornado al Ayuntamiento de Tunalá para revisar quién dio los permisos para construcción de esta gasolinera, con número de seguimiento 16708, será informado puntualmente de su petición. En la Colonia Circunvalación Belisario, esto es Guadalajara, un señor que nos pide reservar su nombre, nos dice, hay jóvenes que hacen mucho ruido, se juntan en Puerto La Paz y Puerto Progreso, en la Colonia Circunvalación Belisario, en el municipio de Guadalajara. Será atornado hoy mismo con un seguimiento 16679, Ayuntamiento de Guadalajara, para que sea atendida su petición. Y he escuchado llamadas de esta índole en las últimas semanas, que corresponden a vecinos de esa zona de la ciudad, no sé si lo tienes tú presente, Jorge, y bueno, volvemos, no es todo dejarlo a la policía, no es todo dejarlo a la autoridad, esto es de ida y vuelta, esto es de corresponsabilidad, ¿no? Así es. Esos jóvenes, esos adolescentes, seguramente tienen papás o tienen alguna autoridad, quiero pensar en casa, ¿no? Que con a lo mejor el simple hecho de decir, ¿a dónde vas? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ciertas actitudes de reconveniencia, pues nos llevarían a tener otra manera de interactuar socialmente hablando. Así es, y que bueno, creo que hay horas para todo, por lo que vemos de estos reportes, estas se realizan entre semana en las fiestas, digo, hay que recordar que, bueno, que los vecinos, también los jóvenes tienen derecho a divertirse, pero también los vecinos tienen la obligación de trabajar. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, vecinos, podemos realmente hacer un trabajo en conjunto para que no molestarnos entre nosotros y que estos reportes sean cada vez menores, ¿no? Estaremos dando seguimiento y checando, pues, que la gente del Ayuntamiento de Guadalajara está haciendo los seguimientos y reportes pertinentes para que pueda conciliar, ¿no?, entre las partes. Claro. La señora Marta López de Zapopan nos habla y nos dice, a espaldas de mi casa hay una finca en venta, está en Obra Negra y hay agua estancada y la maleza está a más de dos metros. Los administradores del Coto ya le llamaron al dueño para que limpie, pero no hace caso. A mi hijo ya le dio dengue y me preocupa ese creador de zancudos. ¿Qué puedo hacer? Nos dice doña Marta López. Se ha tornado hoy mismo a su petición, a Secretaría de Salud, para que manden las brigadas y atiendan esa finca de abandono y, bueno, en checar, al final de cuentas, buscando los dueños para ver si le pueden dar mantenimiento, ¿no? Que luego, en el caso de quienes viven en condominios, hay una ley de condominios. Vivir en condominios no es nomás decir, ah, qué bueno que tengo una bardita y que afuera hay que rueda el mundo, ¿no? Vivir en una situación en ese tipo conlleva también una serie de responsabilidades, entre ellas la de que el entorno que a mí me compete está en buenas condiciones y que no agreda, no afecte, no trastoque la vida de mis vecinos. Digo, esto también tendría que suceder en extramuros, pero de manera particular hay una ley de condominios. Entonces, pues también un llamado de atención, otra vez, es de ida y vuelta, es de corresponsabilidad a quienes vivan en una situación de este tipo, de condominios horizontales, verticales, que lo tengan en cuenta, ¿no? Yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo, de tener un poco de voluntad y comunicación, ¿no? Yo creo que con comunicación se pueden resolver muchos de los problemas en estas viviendas en donde se viven distintas familias en comunidad y en la medida que todos nos pongamos de acuerdo, creo que podemos sacar adelante, ¿no? Así es, así es. Entonces, a doña Marta López, ahí estaremos nosotros al pendiente de lo que sucede allí. José Ricardo Cabrera nos dice, a un lado de mi casa hay un predio baldío y se llena de moscas y hierbas. ¿Existen cuantos? Bueno, hierbas y moscas abundan, por lo menos. Por favor, que la autoridad regle eso, que tumben las hierbas. A ver. A tonalás se ha tornado el mismo y tenemos comunicándonos con el ciudadano para las dudas en cuanto al su reporte, pero el número de seguimiento es 16658. Hoy mismo se ha tornado su reporte. Mientras que lo que no pude leer, porque está entre las hierbas, no sé, un león. Con eso creo que estamos del otro lado, ¿no? No, bromas aparte, por favor. Yolanda Herrera Herrera nos dice, me pusieron como referencia, me están llamando constantemente, me llaman y me quieren cobrar, usó mi nombre como referencia y no me pidió permiso. La Conducef, Yolanda, es donde le pueden orientar, pero nosotros le damos seguimiento. Se ha tornado el mismo, Conducef, con un seguimiento 16680 y le estaremos informando del proceso de su petición. Antonio Carlos, en la colonia Quintero, en Tlaquepaque, nos dice, sobre la avenida Adolf Horn, entre Periférico y Jesús Ramírez, a un costado de La Gacera, la banqueta está destruida y no hay paso para el peatón. Está muy peligroso caminar por ahí, urge que lo arreglen. A Tlaquepaque, hoy mismo, número de seguimiento 16688. Otra persona que nos pide reservar su nombre. En la calle Salomé Arias, mira, no lo quiero reiterar, en la calle Salomé Arias, afuera del 1824, entre Pepe Guizar y Hacienda, La Colmena, se hizo un socavón y solo lo cubrieron con tierra el CIAPA, pero solicita pavimentación, ya que el camión de la basura no quiere pasar porque se mete en el hoyo. Y si no, acabamos de pasar algo de que sucede en la calle Salomón. Sí, creo que es Salomé Arias, es similar. Estaremos tomando estos dos reportes al CIAPA y al Ayuntamiento de Guadalajara para sus dos peticiones con un número de seguimiento 16709. A lo mejor la otra era de banquetas, entonces para... Bueno, el ayuntamiento si va a la calle Salomé Arias, no le va a... no va a ser en vano la vuelta. Ya nos está diciendo don Juan José Berlanga que ya hace hambre. Se me metió el agua a la cochera, propongo que arreglen la calle. Don... bueno, nos pide rezar su nombre. Don Chava, nomás díganos cuál calle y con mucho gusto. Con mucho gusto, terminemos su petición. Ana Vega, en la clínica 2 del IMSS se recibe... hay maltrato y con prepotencia. La jefa de consulta externa, la doctora María Lara Romero y la directora Marta Alicia Lobo Silva. La médico familiar, la doctora Laura Ofelia Sánchez. La clínica 2 es la que está aquí en Santa Tera, entonces... Estamos en espera de confirmación de nuestro enlace del IMSS. Venga y nos responda cómo se atiende en el seguro, pero su número de seguimiento es el 16669. Y Mario Lupercio Orozco, en las Afores se están rebajando cantidades exageradas que ni siquiera se alcanzan a acumular en todo el año, 20 mil pesos o más. Bueno, con Ducef puede ser la parte que le oriente con mayor precisión y lo estaremos canalizando. Así es, número de seguimiento es 16670. Está bien. Bueno, estamos llegando al final. Gracias por el favor de su atención. Sigue el noticiero con Trini, si ya va a comer o está en eso, que la comida sea muy rica, mi querido Jorge. Bien, nos vemos. Recuerde que en la atención ciudadana estamos para servirle. Nos vemos mañana. Mañana, si os quiere. Gracias. 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 Gracias.